Tocando ahora lo concerniente a Leishmania, Leishmaniosis, una enfermedad que está en el Perú hace muchísimo tiempo, miren los huacos, huacos con espundia, Leishmania mucocutánea, forma que te destruyen el cartílago. Esta enfermedad también es producida por protozoarios flagelados, tisulares y hemáticos. Producida por protozoarios del género Leishmania, el género es Leishmania, el subgénero es Leishmania y Viania. Es un poco complicado la clasificación de estos hemoparásitos. ¿Cuáles son las especies que tenemos acá en el Perú? Brasilensis, Peruviana y por ahí la Amazonensis. Estas dos principalmente, la Brasilensis y la Peruviana, que nos van a dar los cuadros clásicos de Leishmania cutánea y Mucocutánea. La cutánea, la Leishmania peruviana, y la Mucocutánea o Espundia, la Leishmania brasilensis. La Leishmania donovani nos va a dar la fiebre negra o calazar. Fiebre negra o calazar o Leishmania visceral, que está cerquita de Perú, pero no se encuentra. Solamente se ha descrito en Brasil y en Sudán, en países africanos. Esa fiebre negra no te da lesiones en piel ni mucosas, te da lesiones viscerales sobre todo. ¿Qué teníamos acá? Las formas cutáneas y Mucocutáneas, y cutáneas diseminadas, causadas principalmente por Leishmania peruviana y Leishmania brasilensis, de su género Viania. Entonces, ¿quién transmite, quién la transmite la Leishmania? ¿Cuál es el vector? Lupsomnia. Que también me transmite, ¿qué cosa? La Bartonellosis, ¿no es cierto? En el Nuevo Mundo, Sudamérica, es la Lupsomnia. En el Viejo Mundo, en África, es el Flebotomus. En Sudán, en esos países. ¿Ok? África, Viejo Mundo, Flebotomus. Acá, Lupsomnia. ¿Cuántas formas tiene el parásito? El promastigote, que se encuentra en el vector, que es la forma infectante. La forma infectante es el promastigote, se encuentra en el mosquito. Y cuando invade los tejidos, se forma la forma tisular, que es el amastigote. La forma que te inyecta, que te transmite el mosquito, es el promastigote. La forma que absorbe el mosquito, es el amastigote, que es la forma tisular del parásito. La forma que invade, que se encuentren los tejidos, es el amastigote. Su reservorio son mamíferos, no solamente el hombre, también roedores y grandes mamíferos. ¿Ok? El vector, entonces, es la Lupsomnia berrucarum acá. Lupsomnia es acá. La forma que se encuentra en el mosquito, Lupsomnia es el promastigote, la forma flagelada. En los tejidos, el amastigote, tejidos de cualquier mamífero, no solo el hombre. Lesmanoides en Perú, más antes frecuente, ¿no es cierto? Sierra Central, parte de la selva, miren Madre de Dios, norte de Cusco, Pasco, Huánuco, ampliamente distribuida, la ismania, 2013, 2013, principalmente en la selva sur, ¿no es cierto? Y parte de la acera central, forma de la ismania. Últimos reportes. Los lugares de mayor incidencia, principalmente, miren, Cusco, Madre de Dios, San Martín, ¿ya? Madre de Dios, Cusco, San Martín. Los lugares que presentan la mayor cantidad de casos de leishmania. Tenemos la leishmania cutánea, producida principalmente por leishmania peruviana, leishmania peruviana, periodo de incubación de más de 14 días, ¿ok? ¿Por qué se caracteriza? Una, una, la lesión inicial es una pápula, ¿no es cierto? Una pápula que luego se ulcera. Y la úlcera tiene una forma característica, que algunos libros bien chistosos la ponen en forma de pizza, dicen, miren, ¿no? Parece una hachís, ¿no? Con su borde de queso. O sea, una úlcera en borde, con forma de pizza, con borde engrosado, indolora, borde grueso, indolora, indolora, que cura dejando cicatriz. Puede curar espontáneamente dejando cicatriz. ¿Acompañado de qué? Miren este chiquito, tiene un ganglio acá, linfangitis, o sea, hace úlcera y linfangitis. Por eso que el diagnóstico diferencial también es con esporotricosis. ¿Se acuerdan cómo era la esporotricosis? Una úlcera crónica con linfangitis, ¿no es cierto? Hay una forma especial de leishmania, que es la leishmania esporotricoide. Se puede, se puede, este, dar un caso muy similar a ese hongo. Entonces, nunca se olviden, es una úlcera crónica, circular, redondeada, indolora, con borde engrosado, con ganglio periférico. Leishmania cutánea, cura dejando cicatriz. Leishmania peruviana. Hay una forma que es la mucocutánea. Esta se conoce como uta, ¿no es cierto? La forma cutánea es la uta, comúnmente llamada uta. Otra forma es la espundia, que es la mucocutánea. Esta espundia es principalmente producida por leishmania brasilensis. Esta te destruye los cartílagos de la mucosa nasal y mucosa oral. Mira, me da unas úlceras crónicas anulomatosas en cavidad oral y nasal. Diagnóstico diferencial con, ¿se acuerdan? ¿Qué hongo? Lesiones orales para coccidioidomicosis, ¿se acuerdan? Te da unas úlceras parecidas, granulomatosas con aspecto de mora, ¿no es cierto? Moriformes, como moras. Diagnóstico diferencial con paracocidioidomicosis. La diferencia, les dije, el paracoco no te destruye el cartílago. Este de acá te destruye el cartílago, te deja un hueco ahí. Hay otra forma que es la cutánea difusa, diseminada, incluso tiene una forma berrucoide, berrucoide. También puede ser causada por la semana peruviana o brasilensis. Forma leishmaniosis cutánea diseminada, que en ocasiones forma también berrugas. Es una forma berrucoide de leishmania. Esas son las leishmanias que hay acá, brasilensis, peruviana. Formas cutáneas, cutáneas diseminadas y mucocutáneas, espunda y yuta. La que hay en Brasil y en África es la leishmania visceral. Esta no te da úlcera. Es producida por la leishmania donovani, donovani, llamada fiebre negra o calazar, calazar. ¿Por qué esa característica? Miren acá, ¿hasta dónde llega su hígado y vaso? Gran visceromegalia, gran hepatosperomegalia, gran hepatosperomegalia y pancitopenia, pancitopenia. Es mortal, alta mortalidad. O sea, no te da compromiso cutáneo, te da compromiso orgánico. Con gran visceromegalia, como pueden ver ahí, y pancitopenia. Esa no hay acá. O sea, difícilmente les van a preguntar por esto. Ya saben que es producida por la leishmania donovani, ahí en Brasil y en África. Diagnóstico, la prueba más simple de la úlcera es un raspadito. ¿Y cuál es la forma que encuentras en los mamíferos, en el ser humano? ¿El promacigote o el amacigote? Lo que vas a buscar entonces es el amastigote, la forma tisular. O sea, lo más simple es el gol estándar. Ves la forma de amastigote en los tejidos. Leishmania. Tratamiento, antimoniales pentavalentes, glucantine o pentostán. Efectos adversos te pueden producir arritmias cardíacas. Arritmias cardíacas. Alternativa a eso, ¿alguien sabe? ¿Alguien que ha estado por las zonas de ahí? Anfotericin B también se puede dejar como alternativa. Anfotericin B como segunda línea. Pero primera línea, antimoniales pentavalentes. Glucantine, pentostán. Te producen arrimas cardíacas, síndrome de cutel largo. A un viejito, antes de darle esto, riesgo quirúrgico. Se indica. RQ. Leptospira, las ratitas. Causada por una espiroqueta, ¿no? Leptospira interrogans. Leptospira interrogas, una espiroqueta, reservorio, mamíferos, principalmente roedores. Principalmente roedores. Se transmite por el contacto con la orina de animales infectados, principalmente roedores. En la orina están las espiroquetas. Leptospiúricos son esos roedores. O sea, botan espiroquetas, botan leptospiras por la orina. El contacto con la orina de animales infectados, el germen se mete por la piel. ¿No? O sea, ¿a quién están en riesgo de hacer la enfermedad? Gasfiteros, por ejemplo, pacientes que están en chacras con este arroz, por ejemplo, que el agua te llega hasta la cintura, etcétera, ¿no es cierto? Cualquier paciente que se encuentre con ratas. La transmisión es por orina con la piel de animales infectados. Bueno, la gran mayoría de pacientes va a ser formas anictéricas de la enfermedad. Caracterizado por fiebre, malestar general, visceromegalia, mialgias, etcétera. Sin ictericia. Un cuadro inespecífico. Otros porcentajes son asintomáticos. La forma anictérica, fiebre, puede aparecer rash, malestar general, hepatespenomegalia, en algunos casos meningitis aséptica, ¿no? Meningismo aparece, nada más. No se suele complicar. Otro porcentaje asintomáticos. Y el cuadro clásico de la eptospira, ¿cuál es? La forma ictérica, la enfermedad de Weill. Esta mata, ¿no? Esta es la forma más grave. Más grave y menos frecuente en la enfermedad. Pero es la que les van a preguntar, pues. Porque es la clásica la clásica letospirosis, que es la enfermedad de Weill. Tienen que saber reconocer a un paciente en una pregunta de examen con la enfermedad de Weill. Esta es la que te pregunta. Entonces, clásicamente, la letospira se ha dividido en dos fases. Una fase leptospirémica y una fase leptospiúrica. La fase leptospirémica es que se puede aislar el germen por la sangre con hemocultivos. ¿Ya? ¿Qué pasa? La leptospira te induce vasculitis. Te induce una reacción inmunológica. Y lo que te mata al final no es tanto el germen, sino la vasculitis que te produjo, la reacción inmunológica. Entonces, al inicio, el germen es abundante en sangre. Puede aislarse en hemocultivos. De ahí ya baja la carga del germen y solamente vas a encontrar el germen en orina. Es la fase leptospiúrica. Por eso que los que el contagio es por la orina de animales infectados. Porque en la fase final de la enfermedad el animal infectado o su gente infectado bota los germen por orina. Entonces, la primera fase hemocultivos que dura una semana. La segunda fase la puedes aislar en orina. Claro que ya nadie pide hemocultivo ni cultivo de orina para leptospira. El gol estándar, la mejor prueba diagnóstica es aglutinación microscópica. La puedes pedir en cualquier momento de la enfermedad. ¿Ya? Aglutinación microscópica. De preferencia después del quinto día de enfermedad. Las complicaciones suelen aparecer en la segunda fase, en la fase leptospiúrica. La fase de vasculitis. La fase de vasculitis. Estas dos fases como pueden ver son bien diferenciadas en la forma anictérica. La forma más leve, ¿no? Tiene una primera fase bien definida por un cuadro general, cefaleas, fiebre mialgias y la segunda fase ya pueden haber algunas complicaciones como meningitis y aséptica, ¿no? Acá bien definidas. En las formas graves en la enfermedad de Weill, las dos fases se superponen y desde un inicio el paciente evoluciona mal, evoluciona con un compromiso orgánico, evoluciona con un compromiso orgánico. Si no le das inicialmente el antibiótico ante la sospecha de una enfermedad de Weill, el paciente va a desarrollar la vasculitis y ahí si ya así le das el antibiótico tienes que dejar que el fenómeno pase, que la enfermedad pase y es un fenómeno inmunológico. O sea, es un germen que te induce un fenómeno inmunológico, el vasculitis. O sea, tienes que, ni bien los sospechas tienes que manejarlo en las primeras 72 horas, en los primeros cuatro días. Si no, ya se desencadena la segunda fase, la letospiúrica, donde se desencadena la vasculitis. ¿Ok? En las formas más leves, las dos fases son bien definidas, ¿no? Bien definidas. En las formas graves, desde un inicio, arras con icteris, hemorragias y todas las complicaciones. Entonces, en los primeros días se dice sangre, en los próximos días en orina. Pero ya nadie pide eso. La mejor prueba para diagnosicarla es aglutinación microscópica. Es el gol estándar para diagnóstico de leptospira. Entonces, ¿cuál es la enfermedad de Whale? ¿Cuál es tu cuadro clínico de enfermedad de Whale? O sea, la enfermedad de Whale, que es la forma icterica de la leptospira, ingresa en el diagnóstico diferencial del síndrome icterico-hemorrágico-febril. O sea, fiebre, ictericia y puede haber sangrado por alteraciones en la coagulación. Aparte de fiebre ictericia, ¿qué es distintivo en el paciente? Inyección conjuntival. Miran, hemorragias subconjuntivales, hace el paciente. Esto es clásico del Whale, hemorragias subconjuntivales. Clásico. Miran los ojos. Hemorragias puede ser un Whale. ¿Qué más? Mialgias. Hacen miocitis. Sobre todo, ¿en dónde? En pantorrillas. Hacen miocitis. Obviamente, sean musculares elevadas. Entonces, tu paciente icterico-febril con hemorragia subconjuntival con mialgias intensas, sobre todo en pantorrillas. ¿Qué más se van a hacer? Compromiso pulmonar. Neumonitis hacen. Hacen neumonitis. Neumonitis. Es frecuente también en la leptospira. Principal causa de mortalidad es el compromiso pulmonar. Compromiso pulmonar. ¿Ok? Entonces, un icterico-febril con compromiso pulmonar, igual, leptospira. Porque ese compromiso pulmonar no lo vas a ver en malaria, no lo vas a ver en dengue, no lo vas a ver tanto en fiera amarilla. ¿Ya? Más lo ves en Whale. ¿Ya? Icterico-febril con mialgias, inyección conjuntival, compromiso pulmonar. Y, obviamente, todo un cuadro sistémico. Mire, por vasculitis, ¿Ya? Mediado por inmunocomplejos, compromiso renal, trombocitopenia, neumonitis, meningitis aséptica, ¿No? Síndrome hemorragíparo. El cuadro pulmonar es bien frecuente. Por eso te digo, ictericia, fiebre, compromiso pulmonar puede ser Whale. Esta es la principal causa de mortalidad. Generalmente, cuando ya se desencadena el Whale, ni bien tú los sospechas ni ni los antibióticos. Porque pasan cuatro o cinco días y ya se desencadena la fase inmunológica de vasculitis y tienes que dejar que la enfermedad siga su curso nomás. Es una espiroqueta, ¿No es cierto? Ya saben cuál es el método de elección diagnóstico, ¿No? Agutinación. Las espiroquetas tienen una característica que son gérmenes bien sensibles, como la sífil, ¿No es cierto? Le da penicilina y muere. Igual pasa también con la leptospirosis. La antibiótico de elección, en casos de Whale, por ejemplo, la forma grave es penicilina G. En casos de Whale, formas graves, penicilina G. En casos leves puede ser con doxiciclina. Pero hablando de la enfermedad de Whale es penicilina. Penicilina. Una de las características de las espiroquetas que mueren con cualquier antibiótico, ¿No? Como la sífilis. O sea, antibiótico de elección en Whale, penicilina. De esto me interesa que sepan, sobre todo, este, el factor de riesgo, contacto con orina de animales infectados y el cuadro clásico del Whale, que es ictericia, mialgias, hemorragia subconjuntival, compromiso pulmonar. Compromiso pulmonar. Ya saben cuál también es el método de elección diagnóstico y el antibiótico, la penicilina, como las espiroquetas, ¿No? Que mueren con cualquier antibiótico. Son bien sensibles. Peste. Es una enfermedad de la Biblia, ¿No? Bíblica, ¿No? La peste, ¿No? Esta es una pintura antigua, ¿No? Miren, múltiples bubones que salen acá en los pacientes, ¿No? La plaga, también llamada plaga o peste, ¿No? Es una enfermedad que se encuentra en la historia mundial, en la Biblia, ¿No? ¿Por qué la muestro? Porque es una enfermedad que no se reportaba en el Perú hace mucho tiempo, ¿No? Hace el 2010 hubieron casos de peste neumónica que nunca antes en el Perú se había descrito, ¿No? Que como cuatro personas creo que fallecieron, entre ellas un interno de medicina, ¿No? Y un residente, me parece, ¿No? En el norte. Entonces, ¿Quién la produce? Yersinia pestis, ¿No es cierto? Es una zoonosis. ¿Dónde está esta Yersinia? En los roedores, principalmente ratus nobergicus y ratus ratus. Ratus ratus y ratus nobergicus. Ratas, ¿No es cierto? En las ratitas de campo. Estas ratitas son los reservorios. ¿Y cómo las ratas nos transmiten la enfermedad? Porque esta pulguita, la xenófila chopis, pica a la rata y luego nos pica a nosotros. Y al picarlo a nosotros, nos transmite la Yersinia pestis. Su periodo de incubación es de tres días a ocho días. Y de ahí viene el cuadro clínico. ¿Ya? Pues, o sea, la forma de transmisión es por picadura. La xenófila pica a la rata. Se lleva la Yersinia. Esta xenófila te pica a ti y te inyecta la Yersinia pestis. La forma inhalatoria es secundaria. Eso lo quiero explicarlo luego. Entonces, una vez que ha entrado en ti la Yersinia, su periodo de incubación es de tres días a ocho, siete días aproximadamente. ¿Es frecuente la PES en el Perú? Miren, hubo un brote, ¿no? Hubo varios años en que no había casos. En la libertad comenzaron a aparecer en el 2009, 2010, ¿no? Del 94 hasta el 2012, el apartamento que más casos ha descrito es Cajamarca. Cajamarca seguido de Lambayeque, seguido de la libertad, es decir, en el norte del Perú. Si van a pensar en esta enfermedad, piensan en el norte del Perú. ¿En qué zonas? Ayabaca, Lambayeque, San Miguel, Ferreñafe, etcétera, ¿no? En los últimos años tuve importancia, ¿por qué? Porque hubo la forma neumónica que nunca antes se veía descrito en el Perú, solo la forma bubónica, la peste bubónica. ¿Cuáles son las formas clínicas? Le dije que el periodo de incubación era de 3 a 8 días aproximadamente. La forma más frecuente para nuestra buena suerte 90 y tanto, por ejemplo, los casos cada 100% de la forma bubónica. ¿Bubón de dónde viene? De un ganglion, ¿no es cierto? O sea, el cuadro empieza a los 3 días, ¿no? Una semana de inyectarse el germen con fiebre, malestar general que te lleva a la postración. Fiebre, mialgias, malestar general que te lleva a la postración. Y en 48, 72 horas de iniciar el cuadro clínico aparecen ganglios generalmente cerca de la zona de la picadura de la pulga. Generalmente cerca de la zona de la picadura de la pulga. Generalmente es un ganglio inguinal el ganglio más frecuente es el ganglio inguinal, seguido del axilar y seguido del cervical. Principalmente es un bubón inguinal. Este bubón va acompañado de todo un cuadro general, todo un cuadro de fiebre, postación, mialgias. Y ese bubón crece rápidamente en 48, 72 horas y puede fistulizar incluso. si no recibe tratamiento 50% de mortalidad. 50% de mortalidad y el otro 50% se recupera solito y queda como reservorio. O sea, 50% muere, 50% te cura solito y quedas como reservorio. O sea, ese ganglio incluso puede fistulizar. A partir de este ganglio, a partir de este ganglio, el 50% que muere, ¿por qué se muere? Porque a partir de ese ganglio, el germen se disemina y puede hacer dos formas. Una forma neumónica o una forma septicémica. Después de la forma bubónica, la siguiente forma frecuente es la forma septicémica. El paciente hace una sepsis por la yersinia a partir del ganglio. Y esto obviamente es un cuadro que te puede complicar con meningitis muchas veces y te da vasculitis. Vasculitis con necrosis periférica como pueden ver acá. Necrosis periférica y también se puede complicar con meningitis. Obviamente mortalidad 100%. A partir de ese ganglio también que puede haber una diseminación pulmonar y se produce la peste neumónica a partir de ese ganglio. A partir de ese ganglio. Se produce una diseminación pulmonar y se produce la peste neumónica que nos da una neumonía multilobar a veces con formación de abscesos tanto la forma septicémica como la forma neumónica mueren en 48 72 horas alta mortalidad 90% mortalidad casi 100%. Cuando se produce la forma de contagio por inhalación no por inhalación de las pulgas ¿no es cierto? No. O sea ¿cómo la inhalas? Porque la pulga inicialmente le contagió a una persona que hizo la peste bubónica este pata que hizo la peste bubónica hizo una diseminación hematógena y hace la forma neumónica entonces a partir de esta forma pulmonar es que se contagia por inhalación de persona a persona no de la rata a la persona que el rata tose y te contagia o sea eso no va a pasar no que la forma bubónica hace sepsis compromiso pulmonar y de ahí contagia a otra persona ¿ok? Estas son las tres formas principales la más frecuente de lejos la bubónica esta tiene una alta contagiosidad o sea altamente contagiosa y muy mortal felizmente es infrecuente rarísima de lejos lo más frecuente es la bubónica incluso tiene alta mortalidad 50% ¿ok? Hay otras formas especiales que solamente cutáneas solamente en meninges pero bueno estas son las tres principales en la forma septicémica recuerden que también puede haber compromiso meningio meningio ¿ya? o sea una enfermedad que evoluciona rápidamente el ganglio solito nomás en 72 horas fistuliza fistuliza o sea avanza crece rápido mata rápido la enfermedad miren ganglio axilar en un chiquito ganglio inguinal lo más frecuente es inguinal o vasculitis periférica ¿cómo se diagnostica? fácil agarras un gran ¿no es cierto? del ganglio y lo tiñes o cultivo otra cosa que puedes pedir es elisa o detección del antígeno de antígenos para yersinia pestis el antígeno es el F1 antígeno F1 para yersinia pestis puede hacerlo por elisa IgG IgM o por gran pues ¿no es cierto? un aislamiento del ganglio suficiente no hay un gol estándar digamos son varios métodos diagnósticos que puedes utilizar tratamiento no es nada complicado peste bubónica nosotros en adultos doxiciclina la forma septicémica y neumónica estreptomicina ambas por 7 días ambas por 7 días peste bubónica doxiciclina peste septicémica y neumónica estreptomicina ambas por 7 días si ves que después de 3 días 7 días no hay respuesta a doxi o estrepto sea un esquema congentamicina congentamicina pero la mayoría responde profilaxis para los expuestos doxiciclina cotrimodazol en quienes sea profilaxis en cualquier médico que atiende un paciente con peste y se le da hasta que el paciente esté de alta o sea se continúa se continúa con la profilaxis o sea en las formas bubónicas doxi en las formas graves estrepto y en niños eso puede cambiar porque no pueden usar algunos antibióticos esa es la última norma técnica del minsa que se hizo a propósito de los casos que hubieron en el norte del país las recomendaciones eso es lo que tienen que saber con respecto a peste es frecuente relativamente en el norte los que vayan a estar allá en esa zona ya saben a qué atenderse riquetsias hay en el perú o no hay en el perú cuando les hablo de riquetsias ¿de qué enfermedad se imaginan? fíbe de las montañas rocosas que no hay acá pero acá no hay eso ¿acá qué cosa hay? acá hay tifus exantemático ¿ya? hasta que ya son unas enfermedades bien interesantes algunos pensarán que no ¿para qué me enseñan eso? si acá no existe ¿no? a ver ¿qué características tienen en común las familias riquetsias? abarcan dos géneros son cocobacilos gran negativos intracelulares y todo germen intracelular son los más difíciles de manejar hay recaídas resistencias dan cuadros atípicos son bien fastidiosos ¿no? como brucella tebe etcétera se propagan al humano por medio de atrópodos púlulas y piojos púlulas y piojos por eso que les pongo esta figurita acá la garrapata estas se agrupan en cuatro tipos de enfermedades digamos las riquetsiosis exantemáticas llamadas tifus tifus este no llamadas las fiebres manchadas manchadas ¿ya? las riquetsiosis exantemáticas llamadas las fiebres manchadas aquí se encuentra por ejemplo la riquetsia riquetsi que produce la fiebre de las montañas rocosas ¿ya? esta riquetsia riquetsi que te produce fiebre de las montañas rocosas que acá no hay ahí en Estados Unidos luego tenemos el grupo de los tifus aquí está la que en el Perú existe que es la riqueza proguasequi esta hay en el Perú te produce tifus epidémico o exantemático también se describe la tifus la riqueza la tific te produce el tifus murino y estas de acá la fiebre de cuba elikiosis acá no existen así que ni la lean ya hay en Europa en África etcétera ¿qué cosa existe acá? riquetsia proguasequi tifus exantemático de grufo tifus las fiebres manchadas las fiebre de las montañas rocayosas rocosas acá no hay acá no hay hay en otros países ahora ¿qué tan frecuentes son? ¿cuál es la situación de las riquetsuides en el Perú? ¿dónde se ha descrito? riquetsia proguasequi por ejemplo Apurímac Arequipa Ayacucho Cusco Puno aunque no lo crean hubo un tiempo que el 50% de casos mundiales de riquetsia proguasequi estaba en el Perú o sea es frecuente es frecuente 50% de casos mundiales pero tu paciente tiene que venir ¿de dónde? sobre todo Sierra Sur ¿no es cierto? de la Sierra Sur no plantees si está en Ica ¿no es cierto? o sea tiene que venir tu paciente de la Sierra Sur riquetsias riquetsias se han descrito otros casos de riquetsias por anticuerpos por ejemplo riquetsia félix y la félix es el grupo de las fiebres manchadas ¿no? félix pero se han descrito anticuerpos en las personas más no enfermedad o sea agarran hacen screening y se detectan en la persona anticuerpos pero no tienen antecedentes de enfermedad no tienen cuadro clínico solamente se han descrito presencia de anticuerpos por ELISA nada más de las que se ha descrito cuadro clínico es de riquetsia pro guasequi solamente solamente que es acá la que hay en el este Perú casos de riquetsia pro guasequi que te produce tifus exantemático en Cusco sobre todo en Cusco en la Amazonía Sierra Sur entonces tifus exantemático también llamado tifus epidémico transmitido por piojos o tifus de las ardillas voladoras también porque las ardillas voladoras también es un reservorio en enfermedad en otros países ¿cuál es el vector? pedículos humanos variedad corporis el piojo del cuerpo o sea la picadora del piojo del cuerpo es la que te transmite el tifus exantemático que te transmite la riquetsia pro guasequi o sea si hablan acá en el Perú de riquetsias hablan de riquetsia pro guasequi ya saben en dónde plantearla Sierra Sur sobre todo ¿cómo se transmite el tifus? ahí está la ría voladora mire es un reservorio acá es acá no hay esto entonces pedículos humanos varía corporis varía por corporis les dije que este era un germen intracelular los intracelulares a veces suelen ser oligosintomáticos o tienden a las recaídas cuando un paciente recae puede hacer cuadros leves de la enfermedad y esos cuadros leves se conocen como enfermedad de Brill-Sinsser la enfermedad de Brill-Sinsser son cuadros de recaídas de la enfermedad pero acuérdense que es un germen intracelular ¿ya? esas recaídas perdón recaídas te dan cuadros casi asintomáticos se conoce como enfermedad de Brill-Sinsser ¿qué cuadro clínico nos produce? ahora ¿cuándo vas a plantear tifus? fiebre cefalea mialgias rash fiebre cefalea mialgias y rash ya fiebre cefalea atromialgias y rash es el cuadro en que vas a plantear tifus exantemático es el cuadro del tifus exantemático es un cuadro como se imagina en general tifus de ahí viene fiebre tifoidea acuérdense que la fiebre tifoidea ¿cómo se presenta? fiebre cefalea y también te da un rash tífico ¿no es cierto? de ahí viene fiebre tifoidea porque se parece al tifus dice entonces el tifus en un cuadro casi en específico que también te lo puedo dar por ejemplo que enfermedad dengue también te da lo mismo ¿no? fiebre cefalea rash o sea es en específico tú tienes que plantear de acuerdo a la zona de procedencia ya sabes de dónde tienes que venir tu paciente para plantear tifus sierra sur ¿qué es lo peor que te puede pasar? vasculitis en pequeños vasos te produce necrosis periférica y compromiso neurológico esto es lo peor lo raro la enfermedad de bril sincer ya saben que son recaídas y son pacientes oligosintomáticos que sirven como reservorios o sea lo que me interesa es que sepan que acá esta enfermedad existe es frecuente en la sierra sur cómo se presenta qué especie es la que hay acá riqueza pro guasequi y quién las transmite pedículos humanos variedad corporis el piojo del cuerpo el cuadro es como un dengue fiebre cefalea mialgias y rash en raros casos se puede complicar con vasculitis cuadro que nos produce en lo que mismo cefalea calofríos rash el diagnóstico se basa en la sospecha clínica antecedente epidemiológico o sea paciente con fiebre cefalea rash viene de cusco plantea riqueza probasequi o sea acá interesa mucho la epidemiología no hay un gol estándar para el diagnóstico se puede entrar cualquier cosa western block inmunoperoxidaz inmunofluorescencia glutenación well felix doxiciclina es el fármaco de elección en riquezas o sea si existe si es frecuente pero riqueza probasequi no me lean fiebre de la montaña rocosa si van a leer riquezas lean probasequi pues tifus exantemático ya saben dónde existe qué cuadro te da y su antibiótico de elección chagas este cuál es este vector ¿cómo se llama? la chirimacha ¿no? de atomi infestan rotnius y pastrongilus ¿dónde se presenta en el Perú esta enfermedad? arequipa no arequipa moquegua la región suroccidental del Perú o sea tus pacientes tienen que venir de arequipa moquegua de ahí de esa zona ¿ok? o sea causada por tripanosoma cruzi protosorio flagelado que presenta tres formas la forma infectante es la que me interesa que es la que te transmite la chirimacha ¿cuál es? el tripomastigote el tripomastigote este parajeto flagelado el tripomastigote es la forma infectante del tripanosoma cruzi la cual te transmite la chirimacha ¿no? el triatoma ¿cuál es el vector? insectos de los géneros triatoma infesta pastrongilus y rotnius ¿qué es lo que te produce la enfermedad? la picadura cuando te pica te inyecta el tripanosoma cuando te pica ¿qué se hace? sude posiciones ¿no es cierto? tú te rascas te metes o sea encima que te pica se ensucia encima tuyo ¿no? así es la forma de transmisión ¿no? por las heces del animal tú te rascas y bueno ya se mete el tripanosoma en los niños ¿por dónde se mete? ¿por qué parte del cuerpo? a nivel de la cara por el ojo ¿no es cierto? así es el signo de romaña vamos a ver después no solamente se da por el por el contacto con los insectos también por transfusiones trasplantes transmisión vertical también entonces hay dos formas de hechagas el hechagas agudo y el hechagas crónico el hechagas agudo es caracterizado por el hechagoma ¿qué es el hechagoma? es el sitio de inoculación del tripanosoma donde entra esa esa zona de la piel se inflama se inflama acompañado de ganglios periféricos en raras ocasiones en raras muy pocos casos menos de 5% de los casos esta fase aguda se puede acompañar de complicaciones como miocarditis y meningoesdefalitis de las cuales la más mortal es la meningoesdefalitis digamos que es la principal causa de mortalidad en enfermedad aguda de hechagas que es raro entonces hechagas agudo hechagoma es el lugar de inflamación cutánea con ganglio periférico lugar donde se entró el tripanosoma cuando este tripanosoma entra por el ojito alrededor del ojo se produce el signo de arromaña que consiste edema viparpebral conjuntivitis a enopatías exostalmos que se presenta sobre todo en niños o sea el signo de romaña es un chagoma a nivel del ojo que es lo que se presenta en niños más frecuente la fase aguda entonces se caracteriza por el chagoma se puede dar complicaciones muy raras como meca y miocarditis en la cual la meca es la principal causa de mortalidad lo cual es raro la infección el cuadro pasa solito pasa solo en algunas semanas y el paciente puede permanecer largo tiempo asintomático luego de algunos años viene la fase crónica caracterizada por organomegalia este parásito se va a los plexos mioentéricos de Auerbach Auerbach del esófago y los destruye y te produce un megaesófago en este caso este también se mete al corazón y el corazón no destruye ningún plexo si no produce una reacción antígeno anticuerpo que te da una miocardopatía dilatada o sea puede producir megaesófago y megacolon por compromiso de los plexos mioentéricos de Auerbach pero al irse a las células cardíacas produce una reacción antígeno anticuerpo que te da como consecuencia una miocardopatía dilatada eso es lo que es el chagas crónico chagas agudo es se caracteriza por el chagoma y el chagas crónico como organomegalia organomegalia que se presenta en un tercio de los sujetos y años después del cuadro agudo y se presenta y se presenta